No vayas No vayas No vayas Vendad Vendad ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde? Están más. ¡Ja, ja, ja! no calma a ver, juegan bien cual sábado fue? sábado te confundiste amigo yo no pito los sábados no, estoy bueno, que lo damos nosotros los tenemos fusilados ya yo ya tengo castigado y nos vamos a madrugos a la cancha jajaja ya trajé ese lobo así y la nariz que el bajo jajaja le puse una pinche orden de percepción a nuestro director técnico jajaja a ver ya si te carajabas ¡No, no, no, no! la Gracias. 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 necesidad porque no tuvo tan que apapita la tiene que haber estado muy clara ayer con los viejitos el equipo en el equipo de la juan de mi carnal yo no sabía que me mandaron a mí entonces una jugada donde quiso desbordar el otro llegó y lo testereó y este cayó y quería penal y no la marqué pero al final quedaron 2-2 ¿qué te dijeron? no la marcaste porque era tu hermano ¿qué te dijeron? no, ahora imagínate si la marco ah, fue en contra de tu hermano no la marcaste en contra ¿qué equipo es el de Azul? tenemos el PRI, yo creo que el verde no, los rojos son los del PRI Zulé ¿Qué es lo que pasa? esta imposible portavoz mira tomales una foto o te le mando una foto venga mando una foto Amén. en la página esa, para vender propiedades si no a la mañana lo hacemos si no a la mañana si no es corto o no, le trata mal mi chavito gordito si no es corto, se fue con nosotros con los españoles ay, que culero ¿verdad? no, me acuerdo pero parece tamal no, lo viste, lo viste no, lo viste no, lo viste papitino papitino mi viejo, ya vamos a la semifinal ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Nápoli Pizza. La mejor pizza en Outland, perfecta para disfrutar en familia o con amigos después de un gran partido. Deportes Victoria. Todo lo que necesitas para equiparte con lo mejor en ropa y artículos deportivos. Súper central de carnes, calidad y frescura en cada corte. El sabor que tu familia merece. Gracias a su apoyo, podemos llevar hasta ti la emoción de cada encuentro. Gracias. 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 De nada. Perfecto. Hey. Ya está. Ya está. No. Ya está. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video